El próximo miércoles 18 de octubre arranca el canje de flores de Cempasúchil a través del sistema integral de aseo público en la ciudad leonesa. Fernando Trujillo Jiménez, director general del CIAP, detalló que serán alrededor de mil macetas de plantas de Cempasúchil y lo que se busca es generar conciencia entre la ciudadanía por el cuidado medioambiental. Igual una bolsa jumbo de lo que es reciclable se entrega pet, cartón, todo lo que es valorizable, lámina, latón, lo que son las latas, por cada bolsa jumbo se les entrega una planta. Claro que ya también el valorizable puede estar un poquito aplastado, pues el lavado no pasa nada, ya es un buen esfuerzo y este ejercicio se quiere propiciar mayor conciencia a la sociedad bajo este estímulo. Las flores de Cempasúchil, típicas en la temporada de muertos, que se entregan en las instalaciones del CIAP, es un trabajo colaborativo con la dirección del medioambiente. Estas provienen del vivero municipal. La campaña estará vigente hasta el próximo primero de noviembre, con tres visitas al miércoles ciudadano y a cada una de las siete delegaciones de León durante un día. Además de un módulo en las ediciones de Mi Barrio Habla, otro punto de canje es la calle Río Santiago, número 200, de la colonia La Luz, desde las nueve de la mañana hasta las dos de la tarde. Para Noti 13, Gaby Bárcenas.